Llevo yo como el verano, aunque parezca absurdo, de verdad no los quiero Llevo yo como el verano, aunque parezca absurdo, de verdad no los quiero Me muestra un asco que realmente no puedo Se llenan las playas, sin respecto ninguno Tras el tanto espacio como si fuera el suyo No tienes ni el tiempo de disfrutar el momento Ya llegan los choros con todo su equipamiento Se te meten encima, sin vergüenza ninguna Y al final te dejan toda su mierda a la esquina No hay más respeto para ningún valor Como hiciste tú con todo mi amor Ahora lo digo, con mucho sentido A joderse tú y el jodido verano Si no tienes respeto, no venga a mi casa Ni en mi vida, porque esta isla es totalmente sagrada Totalmente sagrada Te odio como el verano, aunque parezca absurdo, de verdad no los quiero Te odio como el verano, aunque parezca absurdo, de verdad no los quiero Se llenan las playas, sin respecto ninguno Tras el tanto espacio como si fuera el suyo No tienes ni el tiempo de disfrutar el momento Ya llegan los choros con todo su equipamiento Se te meten encima, sin vergüenza ninguna Y al final te dejan toda su mierda a la esquina No hay más respeto para ningún valor Como hiciste tú con todo mi amor Ahora lo digo, con mucho sentido A joderse tú y el jodido verano Si no quieres respeto, no venga a mi casa Ni en mi vida, porque esta isla es totalmente sagrada No hay más respeto para ningún valor Como hiciste tú con todo mi amor Todo mi amor Con todo mi amor Ahora lo digo, con mucho sentido A joderse tú y el jodido verano Si no tienes respeto, no venga a mi casa Ni en mi vida, porque esta isla es totalmente sagrada No hay más respeto, no venga a mi casa No hay más respeto, no venga a mi casa No hay más respeto, no venga a mi casa Lo digo, como el verano Que parezca absurdo De verdad no los quiero Me entra un asco que realmente No puedo 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 No puedo